Buenos días cafeteros En esta mañana de jueves, ¿qué tiene que ver el Bitcoin con el café? Y es que hace dos meses, el mercado grande de Futuros, el Chicago Mercantile Exchange, anunció que estaría poniendo a disposición de los inversionistas, es el mejor dicho, el utilizar un mecanismo llamado Futuros, para el precio del Bitcoin. Si ustedes están en la industria del café, saben que los futuros son muy importantes para descubrir el precio del café commodity, no del specialty coffee. El café que no es especial, el café comercial, el café convencional, el café que todos toman, es un café cuyo precio se descubre en un mercado, llamado el mercado de Futuros del contrato C. en Nueva York. En el mundo financiero, este contrato es muy conocido por su alta volatilidad. Incluso una broma que tienen los traders en Nueva York de café, es que es más adictivo transar el café que tomarlo, de hecho. El punto es que en el mercado de Futuros, yo quise comparar si el Bitcoin, que como ustedes saben, en las últimas semanas, el precio ha caído fortemente, sin embargo, en los últimos meses, el precio ha subido estrepitosamente. Esos swings del mercado de Bitcoin, me parecen muy conocidos, y por lo que acabo de ver en una muestra reciente, de hace un par de días, hice un cálculo de volatilidad muy simple, que es básicamente estimar la diferencia entre el precio máximo del día, y restarle el precio mínimo del día. Entonces, ese es lo que se llama el rango. Ese rango se compara con el precio final día para el mercado. Es decir, que la volatilidad del Bitcoin es muy similar a la... Al menos en ese día, la volatilidad estuvo muy similar a la del Bitcoin y la del café. ¿Qué significa eso? Francamente, no significa nada. El café puede ser tan volátil como el Bitcoin. ¿Debería uno comprar Bitcoin o no? Digamos que la pregunta no es qué comprar o qué vender. La pregunta es, ¿cuál es mi política personal de inversión? Porque si, por ejemplo, si ustedes tienen unos ahorros que, por muy pocos que sean, es un ahorro de emergencias que, digamos, tienen para problemas de salud o problemas de negocios o que el trabajo, o se quedan sin trabajo, ¿qué pasa si esos ahorros se pierden? Simplemente porque se les ocurrió comprar unos Bitcoins y que en una caída del 10% ustedes perdieron la mitad de sus ahorros. Eso no tiene sentido. Eso es un trauma. De hecho, perder dinero está comprobado. El cerebro lo asocia con el mismo trauma, con los golpes físicos. Entonces, la pregunta no es comprar unos Bitcoins. La pregunta es, ¿tiene uno política de inversión personal? Las tomas de mercado, las de esas gráficas que ustedes vieron, las tomé en las oficinas de CABI. Central American Business Intelligence. Por una visita que fui a hacerle a Paulo de León, el fundador, y siempre, al menos una vez al año, voy a visitarlo. Es muy importante tener una política de inversión personal. Entonces, si quieren tomarse una taza de café y hablar de finanzas, yo llego. Saludos, cafeteros. Gracias. 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 Gracias.